¡Hola aventureros! ¿Cómo estamos el día de hoy? Yo soy Lina M y les traigo un nuevo video. El conocido país de los kiwis está lejos, pero eso no significa que no haya nada que hacer ahí. Al contrario, vivir en Nueva Zelanda trae un montón de ventajas que no te imaginaba. Si aún no te has enterado de toda la riqueza de este magnífico país, quédate con nosotros porque hoy te vamos a contar las 10 ventajas de vivir en Nueva Zelanda, que seguramente no tenías ni idea. ¿Te animas a conocerla? Pues te recomendamos que sí. Mira por qué. Número 1. La calidad de vida es insuperable. Vivir en Nueva Zelanda es estar en uno de los lugares más seguros, con una muy baja tasa de desempleo, violencia y corrupción. Se trata del quinto país con mayor bienestar económico. Y esto se ve reflejado en el sistema social, político, económico, educativo y de salud, que son de los más desarrollados. Basta con googlear para saber que Nueva Zelanda siempre parecerá entre los mejores países para vivir. Número 2. El clima es lo máximo. El clima en Nueva Zelanda es el paraíso para quienes les gusta la variedad. ¿Sabías que puedes experimentar las cuatro estaciones del año? De hecho, este país tiene un segundo nombre en lengua maori, Aotearoa, que en español significa la tierra de la gran nube blanca. Número 3. País eco-friendly por excelencia. Puede ser que el excelente clima que tienen allá se deba a la cultura del cuidado del medio ambiente, ya que esta está muy bien instalada en Nueva Zelanda. Los kiwis reciclan todo y tiene muy claro qué es lo importante, es decir, preservar la salud del planeta y reducir la contaminación. Esto viene desde el gobierno con leyes que lo regulan. Por eso, vivir en Nueva Zelanda es residir en uno de los países más limpios y ecológicos del mundo. Número 4. Hay mucha variedad cultural. Por todo lo que te estamos contando, Nueva Zelanda se ha convertido en un gran vecino para gente de todo el mundo, la cual busca nuevas experiencias y oportunidades. Esto generalmente ocasiona algo hermoso, una gran variedad cultural. Si vas a vivir en Nueva Zelanda, harás amigos de todas partes del mundo, por supuesto. La cultura maori también está presente y es muy respetada. De hecho, esta lengua es el segundo idioma oficial. Número 5. Flora y fauna espectacular. Seguramente oíste hablar del kiwi, y no solo hablamos de la singular fruta, sino también del animalito tan único que es símbolo del país. Tato extra. Los neozelandeses no se ofenden si los llamas kiwis. Al contrario, ellos mismos se autodenominan así con mucho orgullo. Pero volviendo al punto, tanto la flora como la fauna del país kiwi es mucho más variada. Y al vivir allá, lo vas a comprobar con todos tus sentidos. Y si quieres buenas razones para irte y sorprenderte con sus encantos, tenemos muy buenas noticias. Con GrowPro Experience vas a poderle sacar máximo provecho a tu estadía en Nueva Zelanda, con increíbles experiencias educativas, que además te van a permitir trabajar. Encuéntralas en la descripción. Escoge la que más te guste, llena tus datos, y te contaremos todo. Pero espera, aún quedan más ventajas por las cuales vivir en Nueva Zelanda, así que continuemos. Número 6. Deportes al aire libre. Para que tu espíritu aventurero salte de emoción, debes saber que Nueva Zelanda es un lugar muy propicio para poder practicar deportes al aire libre, gracias al clima y los impresionantes paisajes. Pero eso te vamos a hablar en un rato. Cuando te hablamos de deportes al aire libre, no solo hablamos del senderismo, el rafting o el surf. En Queenstown puedes practicar deportes extremos, como el bungee jumping. ¿Te atreverías? Es solo para valientes. Número 7. Paisajes impresionantes. Aquí nuevamente la variedad es la constante, pero además la belleza. Viviendo en Nueva Zelanda es tener a la mano playas, lagos, parques nacionales, montañas, volcanes y hasta glaciares para visitar y así quedarte sin aliento. Un verdadero paraíso que, ojo, te va a enamorar. Número 8. Estilo de vida relajado. ¿Sabías que la población total neozelandesa equivale a la de la ciudad de Barcelona? Al ser un país pequeñito, la tranquilidad reina en todos lados y se nota mucho en los habitantes, que, dicho sea, te van a recibir con los brazos abiertos. Se dice incluso que son más pacientes que los australianos con los extranjeros que no dominan aún el idioma inglés. Si te decides por vivir en Nueva Zelanda, te darás cuenta de que con la hospitalidad de la gente, la tranquilidad de sus ciudades y la limpieza de sus calles, no tardarás de sentirte como en casa. Número 9. Hobbiton. La locura del Señor de los Anillos. ¿Eres fan de la saga del Señor de los Anillos? Entonces, ni lo pienses más. Este es tu lugar en el mundo. Otra de las ventajas de vivir en Nueva Zelanda es estar en el hogar del universo creado por J.R.R. Tolkien y llevado al cine por Peter Jackson, nacido en esta tierra. No puedes dejar de hacer la ruta del Señor de los Anillos si andas por ahí. En la descripción te dejamos nuestro artículo con todas las claves para que lo incluyas en tu lista de pendientes. Y llegamos al número 10. Dominas el inglés. No podíamos dejar de mencionarlo, pero además de la gran variedad de posibilidades para que puedas estudiar inglés, practicarlo va a ser justo y necesario. Al tener un aprendizaje inmersivo, verás que en cuestión de semanas vas a presumir de poder hablar inglés en uno de los mejores países para aprenderlo. Además, conocerás muy de cerca la cultura maorí, que se usa mucho en el habla cotidiana, junto con la lengua de Shakespeare. Para saber más, te recomendamos leer nuestro artículo sobre inglés en Nueva Zelanda. Ya sabes dónde encontrarlo. Pero eso no es todo, porque también te puedes ir a Nueva Zelanda a estudiar inglés con nosotros. En Growpro tenemos excelentes opciones para que vayas a Nueva Zelanda, ya sea en Auckland o Queenstown. Recuerda, llena tus datos, cotiza y recibe toda la información de manera personalizada. Ahora que ya conoces las más importantes ventajas de vivir en Nueva Zelanda, te recomendamos que vayas a experimentarlo. Y así descubrirás un destino increíble. ¡Anímate! Lo único de lo que se puede arrepentir uno es de no intentarlo. Así que esto fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado mucho y nos vemos en una próxima aventura. Bye! ¡Gracias!